Aquí nos encontramos en otro árbol en la carrera 44, bien cargado de muérdago. Este es un roble, un árbol que se considera una madera muy fina porque se utiliza para la industria de fabricación de muebles. Pero aquí en Barranquilla abunda bastante en el frente, en las calles, en el espacio público. Este es un roble, pero está cargado de muérdago. Ahí esa punta está completamente cargada de muérdago, ese es puro muérdago. Este es el árbol, su tallo. Del otro lado también tiene una punta de muérdago, bastante ambiciosa. Por ese lado, por ese lado está repleto de muérdago. Ahí está una palmera, detrás del árbol está una palmera. Que parece que el tallo lo tiene bastante delgado en comparación al tamaño de la palmera. Quizás es por lo que le da más, no es la sombra del árbol, sino la sombra que produce el muérdago. Porque por ese lado el árbol perdió sus hojas y lo que creció fue el muérdago. Esta palmera está afectada por la sombra del muérdago. Y cuyo tallo quizás no ha engrosado por la sombra, por la sombra de la, este es el tallo de la palmera. Por la sombra que le produce el muérdago a través de la rama del, a través de la palmera, a través de la rama del árbol de roble. Ya no es la rama, se posesionó sobre la rama del roble, el muérdago. Y produce una sombra como, como, como propia, propia del muérdago, pero inspirada en la rama del, en la rama del roble. Sí, ahí está. El tallo de esta palmera está, es relativamente delgado, en comparación a su tamaño. A este tamaño ya, ya, ya engrosado, ya tiene más, más cuerpo la, la, la palmera, en otros casos. Pero aquí está afectada por la sombra, por la sombra. Y no, y no es del árbol, sino de la, de la planta del muérdago. Y no es del árbol, sino de la planta del muérdago.